El quiebre de stock y el alza del precio de los materiales de construcción se transformó una vez más en un dolor de cabeza para muchos al momento de cotizar. Daniel lleva semanas en esa tarea, pero los altos precios le han impedido comenzar a construir un cobertizo para su casa. Hay que dejarlo para después, para después, si no, no, una plancha de zinc, imagínese, 17 mil pesos de 3 metros, no se puede. Y el que tenga un par de 10, 12 planchas, no, es fierro, carísimo, madera. José trabaja en el área de publicidad en exterior y ha sido testigo de cómo han subido los precios de los materiales. Los precios, ni hablar. ¿Qué cosas has visto caras, por ejemplo? Los fierros, la madera, también está cara. Cuesta, de verdad cuesta conseguir madera y cada día te la venden más cara. Y es que con la pandemia ha crecido la demanda de las familias por remodelar sus hogares o prepararlos para el invierno. Alzas que para muchos han sido inexplicables. Por eso, diversos diputados han solicitado al CERNAC y a la Fiscalía Nacional Económica realizar una investigación. El abuso respecto a los aumentos en los precios de los materiales de construcción, eso ha sido absolutamente intolerable e injustificable. Mediante un oficio, la Fiscalía Nacional Económica informó que comenzará una investigación para determinar si las alzas de los materiales de construcción son producto de una posible colusión o consecuencia de los vaivenes del mercado. Con el objeto de recabar antecedentes adicionales que permitan determinar si las mencionadas alzas son consecuencias natural de las fuerzas del mercado o si por el contrario se deben a la existencia de conductas que pudieran ser contrarias a la libre competencia. Tanto las ferreterías como las tiendas especializadas niegan una colusión y explican que estas alzas se deben a un fuerte aumento de la demanda en Chile y a subidas internacionales por los problemas de traslado que ha acarreado la pandemia. Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, los precios de estos materiales han experimentado una alza 17 veces superior a su comportamiento histórico. Siempre es bueno comprobar el correcto funcionamiento de los mercados, pero también creemos que lo más importante es buscar mecanismos que pongan de nuevo en marcha los proyectos habitacionales, en especial para las personas más vulnerables. En nuestro país son varias y millonarias las multas que se han cruzado por casos de colusión, el que se considera como uno de los atentados más graves a la libre competencia. En el caso de verificarse la existencia de estos acuerdos ilícitos, tendrían consecuencias delictuales, es decir, tendrían aparejadas consecuencias privativas de libertad. También se ha oficiado al CERNAC para que fiscalice eventuales vulneraciones de los derechos del consumidor, que son los principales afectados por el alza.